El Sardinero es la zona turística más importante de Santander y la culpa de ello lo tienen sus extensas playas. Se constituye de dos playas con su mismo nombre. Son dos playas diferentes, seguidas en la línea de costa, que cuando baja la marea se unen. En el pasado dichas playas estaban destinadas para la clase medio baja y la otra para la clase alta. Hoy en día son playas igual de familiares. Los Baños de Ola es una fiesta de interés turístico regional donde mediante representaciones de escenas de la época se pretende recordar los orígenes turísticos de la ciudad. Jornadas amenizadas con actividades, casetas, terrazas, exposiciones, concursos y música permiten al visitante disfrutar de un ambiente de comienzos del siglo pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 La península de la Magdalena, también llamada Real Sitio de la Magdalena, fue un regalo de la ciudad de Santander al rey Alfonso XIII. En el alto de la península encontramos el Palacio de la Magdalena y un poquito más abajo, donde nos deja el tren, hallamos las tres calaveras, perteneciente al Museo de la Marina y utilizadas por Vital al Sar para rememorar el viaje de Francisco de Orellana en el Océano Pacífico. Justo al lado hay un pequeño zoo gratuito donde podemos ver patos, pingüinos, focas y leones marinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!